Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a otro nuevo video donde les estaré enseñando cómo comprar su SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de diferentes maneras, en realidad cuatro métodos diferentes el cual incluye Neki, Rapi, Seguros del Estado y Sura. Entonces, una cosa antes de comenzar es que voy a dividir en este video en varias secciones esta parte será la introductoria y en cada sección el método que ustedes quieran. Es claro que ustedes elegirán el que más le convenga a ustedes. Pero antes de eso, tenemos que mencionar que, por favor, nunca compren los SOAT a través de WhatsApp ni mensajes de texto. Estos días se ha hecho bastante viral ese tipo de mensajes a través de WhatsApp o mensajes de texto, el cual te dice que Sura, Seguros del Estado, etc. Están dando una promoción, etc. a través de WhatsApp y algunos mensajes de texto lo cual, evidentemente, es una estafa. Entonces, otra cosa que les recomiendo es que también no compren a través de Google porque muchas páginas de estas se hacen pasar por páginas oficiales y, en consecuencia, muchas de esas son estafas y ustedes no van a recuperar su dinero. Por ejemplo, este es Sura en línea. Pero si ustedes pueden notar, el link acá dice SRA en línea. No es exactamente Sura. Es una página que se hace pasar por Sura. Entonces, cuidado con eso. Otra cosa importante es que siempre es mejor comprar el SOAT o comprar el SOAT a través de un computador en vez de un celular. Eso es debido a que muchos navegadores de celulares no muestran las URL y pueden hacerse pasar por las páginas originales, las cuales pueden ser falsificaciones. Entonces, ya explicado esto, vamos con el primer método. Ahora comencemos con el primer método de comprar el SOAT, que es a través de nuestra aplicación Neki. Dos cosas importantes de tener en cuenta aquí. Tener la aplicación Neki, evidentemente, y tener saldo para poder pagar el SOAT que vas a comprar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a entrar. Perdón. Y en la parte de la derecha inferior vas a encontrar un botón que tiene la forma de dinero. Vamos a abrirlo. Y en la parte, en la primera opción, va a aparecer servicios. Vamos a seleccionarlo. Y tenemos la opción aquí ahora, el de seguros y salud. Lo pueden buscar aquí. Seguros. O pueden ir directamente aquí, a seguros y salud. Como pueden ver, la cuarta opción que aparece se llama SOAT. Vamos a darle clic. Y este SOAT está respaldado por Seguros Mundial. Uno bastante conocido para todos nosotros. Entonces, vamos a darle en listo. Y en la primera opción dice Comprar SOAT Digital. Vamos a seleccionarlo. Vamos a esperar a que cargue. Y ahora vamos a introducir nuestro documento. Normalmente, ya viene escrito esta información. Lo único que tienes que hacer abajo es donde dice Placa del vehículo. Poner tu placa. Entonces, voy a poner la mía. Y le ponemos en cotizar. Vamos a esperar a que esto cargue. Y ahora nos da más información. Por ahora, no estoy interesado en una protección extra. Así que vamos a dar Ahora no. Vamos a esperar unos segundos. Y este cargará. En este momento, me va a dar el total a pagar con los datos ya llenados de nuestra compra. Y ahora solamente tenemos que dar clic en Comprar. De esta manera, ya tenemos comprado el SOAT a través de Niki. Ahora, continuemos con el siguiente método. El siguiente método que les voy a enseñar es a través de Rappi. Entonces, lo único que tienen que tener, obviamente, es Rappi. Una cuenta de PCE. O puede ser también una tarjeta de crédito para poderlo pagar. Entonces, vamos a abrir la aplicación de Rappi. Vamos a cerrar esto. Y, como pueden ver, tenemos bastantes opciones. Vamos a ir hacia la derecha. Y acá hay como un símbolo, como el triángulo amarillo, que dice SOAT. Vamos a darle clic. Este va a cargar. Y vamos a esperar unos segundos. Nos va a dar dos opciones. Esto está comercializado a través de seguros terceros. Es totalmente seguro a través de Rappi. Solamente que tiene un pero. Y es que te cobran una comisión extra al valor que tú tienes que pagar por tu SOAT. Entonces, vamos a darle aquí donde dice SOAT. Y acá te piden ingresar la placa del vehículo. Sea moto o sea car. Entonces, voy a poner el número de mi vehículo. Vamos a darle en continuar. Y esperamos a que ellos coticen nuestro SOAT. Entonces, aquí va a aparecer toda la información de nuestro vehículo. Verifiquemos que esté todo correcto. Abajo el nombre del propietario. Un correo que ya viene predefinido para ustedes dentro de la aplicación Rappi. Y pueden generar un alias de la placa para que más adelante ustedes puedan pagarlo mucho más fácilmente. Vamos a dar clic en continuar. Y entonces comienza a validar toda esta información. Entonces, esperamos unos segundos. Aquí está la validación. Y acá ya tenemos toda la información. Entonces, ponemos aceptar todos los términos y condiciones. Y vamos a ir a pagar. Vamos a esperar unos segundos más. Acá hay algo importante. Y es que, como pueden ver, acá está el pedido. Y cobran, digamos que nuestro SOAT vale 412 mil pesos, como en este caso. Pero pueden ver que la tarifa del servicio cuesta 12 mil 400 pesos. Esto puede ser mucho, bastante rápido a través de Rappi. Y es muy bueno. Pero, pues, te cobran este extra en la tarifa de servicio. Ahora sí, continuemos con el siguiente método. En el siguiente método, para comprar nuestro SOAT, vamos a utilizar Sura. Sura nos permite a través de esta página, que por cierto, el URL lo voy a dejar dentro de los comentarios. Recuerde, comentarios. Y no a través de la descripción. Nos va a permitir acá en esta sección cotizar nuestro SOAT y comprarlo. Entonces, aquí, en el lado derecho, vamos a poner la placa que nos pertenece. Ahora, evidentemente, yo voy a poner un bloqueador aquí, para que ustedes puedan ver, no puedan ver lo que está sucediendo en este momento. Pero lo llenan con sus datos. Yo voy a llenarlo rápidamente con mis datos. Y vamos a poner acá, nos va a pedir fechas de expedición del documento. Así que tengan a mano la fecha de expedición de su documento, para que puedan llenar rápidamente esta información. Estoy tratando de ponerlo acá. Esperen un segundo. Ahí está. Listo. Ponernos los nombres. El país de nacimiento. Evidentemente, si son colombianos, pueden poner Colombia. Si son de otro país, pueden ponerlo. La ciudad de circulación. En este caso, digamos, para el ejemplo, va a ser, digamos, Bogotá. Vamos a poner la dirección de nuestra casa. El celular. Donde va a llegar toda la información. Un correo electrónico. Y acá viene lo más importante. Acá al lado derecho, va a salir el valor de nuestro SOAD. Y acá abajo, donde podemos poner el check para que utilicemos a Sudamericana, SAS, de la información personal, etc. Acá en la parte inferior, vamos a encontrar ahora el botón comprar. Vamos a darle clic. Va a saltar un aviso diciendo, oye, este es la placa que tú quieres para tu SOAD. Acá hay un botón azul. De pronto no lo van a poder ver. Pero van a darle confirmar. Allí vamos a esperar unos segundos. Y este nos llevará a otra página. La cual vamos a poner acá, autorizo la información. Y en la parte inferior, vamos a poner un celular. Como no lo voy a comprar todavía para mi vehículo, lo que voy a hacer es decirle qué es lo que va a suceder después. Cuando le den en continuar, va a aparecer una serie de preguntas relevantes para ustedes. Y de esta manera, cuando ustedes la contesten, le dan continuar y ya pueden pagarlo a través de PCE o tarjetas de crédito. De esta manera, se compra a través de Sura. Con este método, podremos comprar nuestro seguro a través de seguros del Estado. Uno de los más reconocidos de este país. Recuerden la URL que les voy a dejar dentro de los comentarios. No se vayan a perder. Eviten falsificaciones y problemas después. Entonces, aquí en la parte de sección de placa de tu vehículo, vamos a poner nuestra placa. Después de eso, en el lado derecho, vamos a poner el check aquí. Y aquí tenemos un botón que dice cotizar. Vamos a darle cotizar. Esperamos unos segundos. Y toda la información de nuestro carro va a estar aquí. Pero en la parte inferior, de pronto aquí va a estar un poco borroso. Vamos a poner el correo donde va a llegar nuestra póliza, más el número de celular, el documento y nuestro nombre. Entonces, voy a poner primero el correo, el número de celular donde vamos a poner la póliza. Tiene que ser, por cierto, cuando vayan a comprar el SOAD, similares, siempre tiene que ser el número de documento del dueño. O si no, estas páginas no le van a dejar continuar. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Ahora, en la parte inferior, van a ver un botón verde que dice cotizar o volver al paso anterior, si ustedes se equivocaron, de el número de placa de su vehículo o moto. Entonces, vamos a darle cotizar. Aquí me dicen que un, evidentemente un aviso diciendo que evitar el fraude, etcétera. Vamos a ponerle cerrar. Verificamos el precio de nuestro SOAD. Y después, le damos en continuar compra. Esperamos allí. Nuevamente, acá al lado derecho va a aparecer información. Como yo tengo una placa ya existente, no se me ha vencido a mí todavía. Entonces, me va a aparecer un aviso de que todavía está vigente. Entonces, no me lo va a dejar comprar. Pero les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer después. Aquí van a verlo un poquito borroso. Pero lo que tienen que hacer es poner su dirección. Acá, en esta zona. Van y confirman el correo. Y van a ir a la sección inferior. Donde dice pagar. Acá, cuando le den clic, a mí no me va a dejar. Porque todavía está vigente mi SOAD. Entonces, cuando le den pagar. Los va a llevar a otra página. Que puedes pagar a través de PCE. Neki. O con tarjetas de crédito. Y eso sería todo, gente. Espero que les haya gustado. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye, bye.